Hola, primo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es un gusto hoy tenerte en mi cocina. Es mi cocina, es mi... Es un gusto venir a tu cocina. Ah, está bien. Esta es la nueva cocina, chicos. La estuvimos trabajando con mi primo, arduamente. ¿Es la primera vez? ¿O no? Es la primera vez y la estreno con vos, primo. Sí, soy importante. Sí, es mi primo, es mi primo importante, boludo. Lo traje a estrenar a la cocina. Tenemos un poco más de espacio. ¿Se acuerdan la cocina del monoambiente, amigo? Era esto y terminaba. La receta del día de hoy es un poco rara. O sea, yo quería hacer algo tranca, pero la receta son milanesas rellenas con papas Hasselback, se llama. Que si no saben lo que son, esperen porque acá nos va a salir increíble. Hasselback. Hasselback. ¿Cómo es? Hasselback. Hasselback. O sea, son las papas que van al horno cortadas como ahí en tiritas. Contienen ranuras. Bien, estuviste googleando. No, no, lo acabo de imaginar. Vos despoleaste todo, sos un boludo. Lo acabo de imaginar. Ah, bueno, bien. ¿Ey, nos ponemos esto? Te voy a poner el outfit. Bueno, después yo te visto vos. Dale. Pero ponémelo bien, no me dejes como un boludo. Te lo voy a poner muy rico. A ver. No, primo, yo voy a quedar mal con esto. No, así no es, creo. Pero usalo así. Bueno. Está bien. Ahora vos. Bien, ahora yo. Te lo puedo poner como quiera, ¿no? Sí, sí, primo. Bueno, dale. Está bien. Perdón, es que... Me estás arruinando el peinado, yankee. Pero párate. Soy caperucita negra. Aborcame, no importa. Bueno. Listo, yo lo uso así. Nada, no había talles para los gorros y nos tuvimos que poner esto. ¿Qué vamos a hacer? Estoy re facha. A ver si lo quiero usar como un chef en serio. Pero, ¿esto se usará chatado o para arriba? No, no, para arriba como el chef en gusto. Eh, escuchá, ¿te puedo confesar que no tengo receta? O sea, no voy a seguir receta. Eh, bien, ¿cómo planeas cocinar? Vi un video de un youtuber mexicano. No, mexicano era de ch... Ah, güey. Ah, güey. Y voy a traer el bife de chorizo. A ver, trae. Porque no conseguí otra carne para hacerlo. Y bife de chorizo está bueno. Primo, no hay más carne. Mirá. Mirá, primo. ¿Viste? Uh, muy buena. Agarra. Sí. No, tengo la carne en la mano. Basta, basta. Escuchá, vamos a necesitar el bife de chorizo. Sí. Tengo pan rallado. Tengo pan rallado. Eh, ¿le puedo preguntar a Manu si le estoy pegando bien a la carne? ¿Por qué? ¿Dónde está Manu? ¿Por qué? No sé, porque le quiero preguntar a Manu. La risita. Nunca estaría eso, primo. La risita. Eh, milanesa rellena con papa, primo. ¿Qué más querés saber? ¿Cómo harías una milanesa? Contame. Creo que abriría alguna aplicación de delivery. Porque necesitamos freír las milanesas. ¿Cómo me queda mi gorra? ¿A las chicas les gusta? Es lo que importa. Vamos a freír acá, ¿por qué? Porque es lo único que tengo. Acá vos ponés aceite, tres huevos, los tirás a la basura, limpias la olla y la guardás porque es imposible que pase eso, primo. Ah, pero la parte, ¿para qué? O sea, la guardás sin tirar nada y no desperdiciás. Tenés razón, es buena idea también. Eh, la rompí. ¿Yo puedo decir la receta cómo se hace? Sí. Vale. Hoy vamos a hacer milanesa la creme boulet. Hay que agarrar este pedazo de carne. Te voy a calear todo. Caleame todo. Agarramos un bowl, ¿ok? En el bowl ponemos huevo. Ponemos orégano. Sí. Ponemos perejil. Ponemos algún otro condimento a gusto. Ajo podría ser. Algún otro condimento a gusto. Mezclamos, 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 mezclamos. Después, la carne la cortamos en rebanada, en filetes para la milanesa. Filete re neutro. Y luego lo ponemos en pan rallado. ¿La rompí? ¿Qué salió? Yo le agrego cosas. Ah. Porque son rellenas, ¿entendés? Vamos a tener que hacer una mezclita de huevo, perejil y ajo y sal. Es lo que le tiraría yo. Perejil, ajo y sal. Esto la idea es cortar en rodajas y filetes. ¿Cuántas mil hacemos? ¿Cuatro? No sé, chico. ¿Usted tiene nombre? ¿Qué es esta marca de harina? ¿Te lo tiró y lo agarrás? Es una poronga. A ver. Morixe. No la vi nunca en mi vida. ¿Qué sé yo? Yo calculo que es harina. Yo no sabía. Igual tengo otra harina. ¿Qué te hace que sabés, primo? Bueno, escuchá. Yo lo que primero haría, de primero de todo, de que nada, es las papas. ¿Por qué? Porque tardan mucho. Acá tenemos papas. Ah, las tenemos que lavar. ¿Las tenemos que poner a hervir? No, porque van a hacer al horno. ¿Pero con cascaraca? ¿Te gusta la cascarita? Me da igual. Voy a afilar los cuchillos, primo, ¿querés? ¿Qué? Vos fumá tranquilo. Amigo, hey, posta, nunca vi tanta tierra en una papa. ¿Qué haces? Yo vi un carnicero haciendo esto una vez. Sí, pero es con un afilador, no con otro cuchillo. Ah. No, pero si un cuchillo tiene filo, le contagia. Chat, ¿cómo lavo mejor papas? ¿Con esponja? ¿En serio? No, con detergente, confía. ¿Eh? Con detergente. ¿Uni está lavando? ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Qué dijo? Apareció algo ahí. ¿Uni está lavando las papas? Apareció. ¿Cómo? Acá apareció un cartel. A ver, pueden poner producción. ¿Carles está rascando el culo? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Sí, son unos capos. ¿Carles está rascando el... Tiene una reproducción este stream. Te felicito. Con este me rasqué el culo. Mirá, no tiene grados este horno, amigo. Ok. ¿Entendés? Sí, dejáme a mí. Yo te explico. No, no, tengo miedo. No, no, es porque estos... Este es el tiempo. Sí, no, son grados Fahrenheit. En serio, te lo juro. Voy a prender el horno para precalentarlo porque tenemos que hacer las papas. ¿Sabías que hay que precalentar los hornos, primo? Sí. A veces. Sí, sabía. Bien, bien. Sabía y no cocino encima. Pero no cocinás nada. Capelletinis. Bueno, listo. Tenemos papas. Tenemos papas, no somos huérfanos. Bueno, la idea es cortar así, ¿ven? Tipo, ahí, 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 ahí. Y que quede como más o menos abiertito, así, librito. Este cuchillo es el nuevo. Primo, por favor, no te cortes. No me voy a cortar. Costa. Pero confía en mí. ¿Sabés por qué? Porque si me corto, te banean. Y yo no quiero que te banees. Bien, eso es verdad. Fíjate, hay que cortar acá para que la papa se pueda apoyar y sea más fácil. ¿Ves? Ok. Y esto lo tiramos en una bolsa. Y ahí hacemos el tac, tac, tac. Claro, y ahí la idea es ponerle a arrancar. Yo voy a hacer uno. Rejugado. ¿Ves? Ponele, vas. Ah. Pero no hasta el fondo porque, tipo, no se tiene que... Hasta el fondo, no. Ponele, ¿estás viendo la finura? La corté. ¿Ves que sos un pelotudo y no sabés usar el cuchillo? La corté. Pelotudo. La reputa madre. Para primero voy a cortar la base. Voy a cortar la base. Yo, yo, yo. La base la cortó, la tago corta, guacho. Cortando papa en mi cocina. Ey, ¿me querés dar esa mejor? Porque esta la voy a hacer concha, amigo. Ah, ¿sabés qué te iba a decir? ¿Por qué la vas a hacer concha así para cortar? Es madera muy profesional. Pero, primo, ¿qué querés que la tenga de cuadro, boludo? Bueno. Pinta. O sea, corta. Ey, miren cómo viene mi papa. Estoy pegado. Miren cómo viene mi papita. O sea, esta es la idea de la papa. No se me cortó, pero porque Jesús me ama. Primo, esto va a quedar delicioso. Primo, la mía va a ser mucho mejor que la tuya. Yo soy muy hábil para aprender. Ah, los tuyos están re finis. Miren, miren, poneme acá, poneme acá. Me hice re grueso yo. Esperá, pará, mostremos ahí. Miren los míos. ¡Se me rompió, primo! Quedó bien la mía, ¿eh? Yo estoy orgulloso de mi desempeño. Posta. Pará, ¿estas están bien o no? De finura. A ver, de finura. Estas, estas. Mirá las mías. Ah, o sea, la mitad sería entonces. La mitad de la mitad. De tu vieja, pajero. Miren cómo corté la papa. Oigan, miren cómo corté la papa. Oigan, miren cómo he cortado esta patata. ¿Cómo se dice papa en inglés? Papa se dice poteto. Ah, potato, potatiti. Bueno, voy a empezar a poner las papas acá. ¿Vos decís que le pongas aceite? ¿Panzana con avena? ¿Por qué vos creés que se va a pegar ahí? No sé. Para mí ni en pedo, ¿eh? No sé. Sí, ponle, dicen todo. Bueno, son todos cocineros. Sí, ponle. Le vamos a tirar aceitito de oliva. Vamos a hacer una lluvia de aceite de oliva acá. Ya fue. Tipo, le tiro ahí. Sí. Mirá. Tipo, quiero que quede bien aceitosa. ¿Sal? Pará. Primo, tirale sal, tomá. Pero pará, ¿cuánta sal le vas a tirar? Vos le estás dando un arma a un psicópata. No, no, no. Es que yo sé por eso. ¿Sabés que por eso no te dejé tocar mucho ahora? Pero pará, 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 que está abierto el grande. No, iba a ser un desastre esto, primo. Ah, verdad. Iba a ser el desastre más desastroso. Pero con amor, primo. ¿Puedo tirar como el que es conocido? Sí, pero creo que tenés que agarrar la sal y tirarla así. Ah, bueno, entiendes. Tipo, ponete sal en la mano. No, imbécil. Te tienen que pegar la sal acá. Ah. Así, sos como un gancito que tira sal, entiendes. Primo, me llené el brazo de sal. Sos un estúpido. Oh, no, a vos te salió mucho mejor que mí. Es que la idea es que caiga y pegue y con eso apuntás. Ok, bueno, dale. Es un gancito, miren. Ah, condimentos. Bueno, ¿sabés qué? Te voy a dar un arma de... Un arma te voy a dar. No, no, pero dejáme elegirla. Tiramos, dejáme. ¿Urban, mate? Sí, dale. Pará, pará. Provenzal, porfa. Bueno, vamos a tirarle todo, primo. Vení que tengo acá un catálogo de condimentos. Albacano, eso es feo. Eso es Provenzal. Dejame tirarle Provenzal, por favor, amigo. Bueno, dale, está bien, tirale. Dejame ser feliz. Orega no tengo. Bien, primo, qué bonito lo que hacés. Ey, miren. Está lindo, ¿no? Amigo, quedó re profesional. Quedó re profesional. Tiremosle queso. Ah, primo. ¿Te imaginas quemarte? Es si me agarrás la mano. No, no. Tenemos las papas en el horno, falta todo lo otro. En esta me tengo re fe, eh. Fuera de joda. ¿En esta tenés fe? Sí. ¿En la carne? Sí, 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 mucha. Dame un bowl, dame un bowl. Pero pará, hay que hacer algo. Yo soy un capo acá. Les voy a enseñar cómo picar más fácil el perejil. ¿Me ven acá arriba? ¿Ves? Lo tienen que hacer como un bollito, entonces lo pican más fácil. Es como que lo junto ahí y ahora sí lo podés picar, porque sale más piola. Si no, cortá ramita porque ahorita es un quilombo. Y ahí le das. No, me da miedo, me da miedo. Tomá, primo, cortá. Agárralo ahí y mandale. Más cortito, primo. Estamos cortando perejil, no cebolla. Casi me corto un dedo, estúpido. ¿Viste? Por eso te digo. Tenés que tener cuidado. Ok, esto la rompo, mirá. Mirá, hay una técnica en serio así, pero tenés que hacer esto, mirá. Tenés que poner acá y es como que es así, ¿ves? Ah. Y así sí picas. Bien, 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 primo. Vos métele así que vas increíble. Ey, ¿sentís el olor rico a perejil? Estás re tryhard, primo. Estás re tryhard. Primo, mirá, saqué la carne de su lugar. Es un montón de carne esto. Uh, es un montón de carne, ¿en serio? Hay que desgrasar la carne. ¿Querés hacerlo o lo hago? Voy a empezar a desgrasar la carne. Ey, mirá, primo, soy re carnicero. Nah, amigo, lo estás haciendo igual que un carnicero. ¿Viste? O sea, acá se me... No te vas a cortar, porfa, me voy a sentir re mal. Tranqui, tranqui, estoy bien. Única, no le puse a hacer al perejil, pendejo botón de mierda. Tengo una técnica para esto. A ver, mirá. Técnica infalible. La idea es... La espalda al público, en teatro me enseñaron que no hay que darle la espalda al público. Nunca fui a teatro. Para rellenarla. A ver, voy a cortar una ahí. ¿Ves? Cortás hasta ahí y ahora sí cortás otro bife. Ay, Dios, me da impresión, no te cortes. No, tranquilo. Don't cut you. ¿Ves? Mirá, mirá, primo. Entonces vos acá metés el... Bien, primo. Pero básicamente es como cortar el filete normal y después doblarla así como si fuera una empanada, un sándwich. Ok, pará, hagamos la mezcla de esto. Vení. Quiero romper un huevo. Ey, puedo usar una técnica muy buena que una vez hice y me salió muy bien. Tomá. Te enseño. Básicamente tengo que retirar el huevo, rebota contra el techo, cae, lo agarro. Primo, si voy a quedar huevo en el techo, a mí me hacen mudar en un mes. Yo te lo limpio si queda. No, no, no lo hagas, porfa. Ok, bueno, entonces lo voy a hacer... Con ningún lado. No, es que se va a caer todo. ¿Con la puerta? No, no, no. Bueno, lo voy a romper normal, entonces como una persona aburrida. Bueno, pero dejá el platito acá, primo. Dejá el platito ahí, dejá el platito ahí, no me voy a calentar. Lo voy a romper normal como una persona aburrida. Como una persona que estás listo para eso. Muy aburrida, sí, dale, a ver. Ok, lo voy a hacer. ¿Qué te pensás que es una piedra del huevo, boludo? Quedó todo en el plato. Primo, vos le pegás con esa fuerza con un huevo a una persona y la matás, primo. Bueno, pero mirá, podés hacerlo... Uy, se pegó ese huevo. A ver, a ver cómo lo haces vos. Ok, sí. ¿Ves? Está bien, ponéle. Con una mano nunca me salió, pero me puede salir rápido porque yo aprendo rápido. Primo, la cáscara del huevo, si... Ya está, ya se rompió, ¿ves? Bien, primo, te quiero, bien, bien, bien. Estoy reorgulloso de vos, primito. Gracias, te quiero. Bien, tiremos esto, el perejilcito. Buscate la sal, traela de nuevo que no sé dónde quedó. Ahí creo que está fuerte tuyo, ciego de mierda. Vamos a tirarle buena cantidad de sal. Porque tiene que agarrar esto, piola. Ok. Un poquito de mostaza. No, esta mozzarella está re facera. Ah, hay que rayarla, me hiciste acordar bien. Te voy a mostrar. ¿Dónde rayo? ¿Acá abajo? Mirá, primo. No te vas a cerrar un dedo. ¿Ves? Está re bueno eso. ¿Viste? Es como para la risa. Tomá rayada. Tenés que agarrarlo bien de cerquita, así no se te afloja el palo. Ah, ¿viste? O sea, la cosa. Bien, bien, primo, bien. Te quiero. Bueno, vamos a usar pan rallado, harina. Voy a tirar este. Si falta más, ponemos más. Pero yo creo que con este vamos a estar bien. ¡Uy, es una banda de queso! Mirá esta cantidad de queso. Voy a comprar esta yo para mi casa. Está muy buena. ¿Ves una cantidad de queso que rayó mi primo? Un montón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponele, agarrás una milanesa, la agarrás acá, la doblás con esto y ahí le pegas. Así no se te pega. Y le podés dar piola, ¿entendés? Ahí está, ahí está, ahí está que irisí, bro. Pero acá, con esto, tomá. O sea, hay que aplastarla. Yo te iba a decir que no tanto, pero igual creo que con esto... Amigo, pará, que creo que posta quedó muy finita igual. Pero puede estar bien, ¿no? Yo creo que puede estar bien, primo. ¿Está clean así? Sí, sí. Escuchá, yo la haría de una forma un poco menos... Más sutil. Sí, un poco más sutil. Pero apenas, no tanto. Ok, ok. Para que... Esta está bien. Muy bien, despacito, eso. Eso, despacito. Muy bien. Acariciála. Derechazo. Bien. Bien, bien, me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. A ver. Bien, listo. Bien, buenísimo. Excelente. ¿Te acordás cuando yo te dije, amigo, qué linda vida que tenés? Y me dijiste, vos podrías tener la misma, pero no estremeías fracasado, no era culo. ¿Te acordás? ¿Eso dónde fue? No sé, hace un montón. Hace un montón de que empieces a streamear TryHop. Y ahora, aquí estoy. Ultra solo, pensando que me cambié a tres por otro. Primo, probá la exposición para cortar la canción, ¿viste? Pincha, están hechas. No me digas. Pincha un poco. O sea, pincha. Para pinchar las otras, tipo, ¿le falta un poquito? Están asidas. ¿Sí, ya? Sí. ¿Decís? Sí, ya. ¿Ahora le tiramos musarela y manteca? Sí, pero pirá. Pero pirá. Pero pirá. Pirá la O. Pirá vos, tarado. ¿Querés que te regale uno? No, primo, yo tengo. O sea, puedo comprar, no te preocupes. No, porque tengo uno que no uso. Pero, ahí claro, no lo usás porque no cocinabas, no calentabas, no haces nada, idiota. Mentira, estúpido. Me decís que te iba a regalar un... Primo, esto va a salir delicioso. Esa es la palabra para describirlo. Ahora vamos a empezar a freír las milas. Voy a aprender esto. Chat, no sé cuánto calentar el aceite. No le jodo. O sea, no sé cuánto es mucho, no sé cuánto es poco. Soy idiota, perdón. No sé cuánto es mucho. No sé cuánto es poco. Esa canción no existe, pero la acabamos de... ¿Tuvo sentido? Yo te seguí el coro. No sé cuánto es mucho, no sé cuánto es poco, pero le pongo igual. A ver, pará, fíjate si hay calor, me dijo. Me quiero fijar si hay calor. ¿Hay calor? Hay calor, hay mucho calor. Tíralo, tíralo, dale, tíralo. Bien, bien, bien. Ey, estuvo re bueno eso. No, esto va a salir increíble. Esto va a salir increíble, primo. Primo, esto está quedando absolutamente asombroso, es la palabra. Ey. Vení, abrazame. Te quiero. Te requiero. Gracias por venir a cocinar conmigo. De nada, te quiero mucho. Prim, se cocina con mucho amor. Con mucho amor y muy engomados. Y muy engomados. Amigo, está saliendo muy bien. ¿Viste? ¿Por qué? Estoy re contento. ¿Cuántos minutos la frito? No sé cuánto, igual va re bien, primo. ¡Sacala, que se quema! Pará, 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 pará. Esto hay que hacerlo tranquilo, no te quemes, no te quemes. Dejá que... Eso, ahí. Bien. Vos te pensás que nací ayer, pibe. A ver, si está crudo la metemos un rato más o no se puede. No la muevas, no la muevas, está bien. Listo, listo. Así se dora piola. Igual, yo creo... Bajá el fuego, bajen el fuego. Ya le bajé, ya le bajé, está medio. Pará, vamos a tirar, vamos a sacar las papitas. Primo, ¿puedo decir que estoy orgulloso de nosotros? Yo estoy re orgulloso. Porque no tenía mucha fe, a las milas más que nada. No, yo no tenía fe en nada. Si hacíamos fideo con crema tampoco iba a tener fe. Ay, mirá vos, qué rico esto. Ay, qué rico, Dios. El queso ese porque le pusimos mucho queso, pero lo vamos a tirar encima. Es porno, en serio. Acá vamos a emplatar, así que voy a sacar esto. Bueno, esto yo creo que está. Y si no está, chicos, ¿cómo les explico que... A mí me da igual. Esperá que esto lo quiero mostrar bien. Le voy a poner cebollita. Oh, amigo, está muy bueno. Está muy bien, posta. Esto está increíble. Fuera de joda, estoy muy orgulloso. ¿Querés poner limoncito y probá? Y espero que esté rico y si no está rico me come las bolas. ¿Querés traer a ketchup o algo? Estás bien. Esto es... I'm fine. ¿Querés una más gordita o esa está bien? ¿Qué? De milanesa, primo. ¿Qué hago? ¿Pruebo esto solo? Sí, yo comé. ¿Por separado? No, comé. ¿Por separado? Quiero probar. No, está muy rico, amigo. ¿Sí? Todo jugo. Quiero probar bien. No se habla con la boca sena. Amigo, es muy rica. No puedes ver. Es muy rica. Fuera de joda. Amigo. Fuera de joda es muy rica. Hay un aplauso para nosotros, chat. Bien, loco. Bien. Aplauso para la producción. No, la rompieron. La rompieron con este juego de palabras. Quedó crujiente. Bien. Bien la producción. Un aplauso para la producción. Muy bien. Un aplauso para la producción. Mi hermana estaba poseída y ahora está crucificada. Crucificada. No. Un aplauso para la producción.